Diversos sectores de oposición valoraron positivamente el respaldo de la Unión Europea hacia la lucha cívica y pacífica del pueblo de Nicaragua. Son destacables los siguientes puntos. El acuerdo de asociación que establece una carta democrática debe ser aplicada esta cláusula si Ortega y la señora Murillo no toman previdencia para respetar los derechos humanos, devolver las libertades a la población, liberar los precios políticos y aprobar una reforma que posibilite la celebración de elecciones bajo estándares democráticos internacionales. Otro aspecto a señalar es que por primera vez en una resolución de este tipo se mandata la aplicación de sanciones al presidente Ortega y a la vicepresidente señora Rosario Murillo. Tercero, que es además de la aprobación de una nueva ley electoral con garantía, con observación irrestricta nacional e internacional que se den las condiciones habilitantes. Eso lo deja muy claro. Es decir, que se puedan celebrar en un ambiente de plena libertad con respeto al Estado de Derecho, sin presos políticos, sin paramilitares. Esto queda muy claramente establecido. Enfatizan en que es necesario que las autoridades gubernamentales recapaciten y permitan que el pueblo decide el futuro de la nación. Que el régimen Ortega Murillo está completamente aislado y se ha quedado solo. Absolutamente nadie dentro del Parlamento Europeo pudo defender lo indefendible. Las diversas bancadas, liberales, socialdemócratas, socialistas, conservadoras, todas las bancadas más influyentes del Parlamento Europeo, votaron a favor de esta contundente resolución que exige al régimen Ortega Murillo la suspensión de las iniciativas de ley que llevan hacia una cubanización de Nicaragua y que en gran medida son una copia de lo que ha hecho Vladimir Putin en Rusia, como es el caso de la ley de agentes extranjeros. De nuevo la comunidad internacional reacciona de manera positiva ante los embates en contra de las libertades públicas, las libertades constitucionales, las libertades de todos los nicaragüenses frente a los atropellos de esta dictadura que una vez más ha quedado condenada por la comunidad internacional. Marcos Medina, Noticias 12.